Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez al canal de Gaudi Obita. Yo soy Ainania y hoy vamos a hacer una secuencia para abrir caderas. Lo mejor sería que hubieseis realizado algún calentamiento antes, tipo saludos al sol o incluso algún otro vídeo de nuestro canal. Y si ya lo habéis calentado, vamos a empezar. Vamos a empezar esta secuencia sentados sobre los talones, manos detrás de la cadera, inspirando subimos cadera hacia arriba. Y exhalando, bajamos, nos sentamos otra vez. Repetimos, inhalando cadera arriba. Y exhalando, cadera abajo. Muy bien. Vamos a liberar el pie derecho, lo ponemos delante. Y nadando, cadera arriba. Podemos abrir mucho más. Y exhalando, bajamos. Vamos a hacerlo con el pie izquierdo, con el pie contrario. Y nadando, arriba. Y exhalando, abajo. Muy bien. Ahora vamos a buscar ponernos encima de la punta de los pies, buscando un equilibrio. Muy bien. Y abriendo hacia los lados. Ahora podemos poner los talones en el suelo. Manos en manos, ¿eh? Los codos en las rodillas. Y abriendo hacia los lados. Generando en la zona de las lindas una tensión, más que tensión, abertura. Vamos a estirar esta zona. Y con las manos juntas vamos a abrir. Pecho abierto. Exhalamos. Inhalamos. Inhalamos. Al exhalar dejamos todas las canciones fuera. Bajamos cadera hacia el suelo. Última inhalación. Y exhalamos. Muy bien. Desde aquí vamos a poner la mano en el suelo. Subiendo cadera hacia arriba. Yo le pongo de lado. Vamos a buscar el pelo boca abajo. Y desde aquí, pierna derecha va hacia delante. Al exterior de la mano derecha. Muy bien. Estamos en la postura del labarto. Vamos a poner atención en llevar la rodilla derecha hacia delante. Y el talón izquierdo hacia atrás. Visualmente no vais a ver nada, pero estoy haciendo un trabajo mayor. Si está en vuestra práctica, podéis bajar a los antebrazos. exhalamos. Muy bien. Vamos a inhalar tres veces. Exhalando ahora. Inhalando. Inhalando. Exhalando. Inhalando. Inhalando. Y exhalando. Otra vez. Sube las manos. Inhalando. Y vamos a poner la mano derecha en la rodilla derecha. Y ahí hacia el lado. Podemos esperar el pie del suelo superior. Y exhalando hacia la izquierda. Muy bien. Que la pierna de atrás no se doble. Muy bien. Muy bien. Dos manos en el suelo. La pierna derecha hacia atrás. Y inhalamos aquí. Exhalando. Llegando la pierna izquierda. Ahora hacia delante. Muy bien. Muy bien. Lo mismo. Si está en vuestra práctica. Podemos bajar a los antebrazos. Recordar esa sensación de enviar la rodilla izquierda por delante. Y el talón derecho hacia atrás. Como he dicho, visualmente en el vídeo no vais a ver nada. Pero un trabajo, si lo probáis, es mucho mayor. Y el talón derecho hacia atrás. Como he dicho, visualmente en el vídeo no vamos a poner las manos otra vez. Y mano izquierda sobre la rodilla. Y izquierda. Abriendo. Podemos despegar el pie del suelo. Tocando solo con el lateral. Y abriendo la espalda hacia la derecha. Y deshacemos. Muy bien. Bajamos. Desde aquí. Pierna hacia atrás. Perro. Boca abajo. Tres respiraciones aquí. Dos. Y tres. Vamos a elevar ahora. Tierra derecha. Hacia arriba. Muy bien. Bien. Y ahora, pie entre las manos. Talón de atrás al suelo. Y abriendo a par suba con asana. Primero, mano izquierda hacia arriba. Y luego, hacia adelante. Hacia adelante. Generando una línea recta. Desde el talón izquierdo. Hacia la mano izquierda. Muy bien. Como si lanzamos una flecha. Desde aquí. Arriba. Fuerza. Cádeces. Subimos al guerrero número dos. Vamos a poner atención en la abertura de cadera. Que la rodilla no se cierre. Podemos bajar un poco más. Brazos abiertos. Que no decaigan ninguno de los dos. Y pecho abiertos. Muy bien. Y extendemos pierna de delante. Manos en la cintura. Vamos a hacer un pequeño golpe hacia la izquierda. Y desde aquí, bajamos todo el torso hacia delante. Y bajamos brazo derecho. Subimos brazo izquierdo en trikonasana. Atención aquí. Si vuestra variación no es tocar el suelo. No pasa nada. Ponemos la mano derecha encima del tobillo. Un poco más arriba. O incluso debajo de la rodilla. Cada uno que haga la variación. Que más respete su cuerpo. Practicando Ayim Sha. Inhalamos. Y bajamos. Manos en la cintura. Subimos. Tronco. Cerramos. Y equiletecho un poco los dos. Vamos hacia adentro. Y desde aquí. Inhalamos. Abrimos pecho. Y bajamos desde la cadera. Hacia delante. Muy bien. Ahora atención. Sobre todo mirad mis codos. Se cierran. ¿De acuerdo? Tenemos que mantenerlos aquí. Así abrimos el pecho y no bloqueamos la espalda. Atención también. Los dedos de los pies no pueden levantarse. Es que no tenemos el peso bien distribuido. Si no lo llevamos un poco más hacia delante. Tenemos que tener el que se entreen los calones y los dedos de los pies. Muy bien. Y desde aquí vamos a subir el tronco y lavado. Y vamos a hacer el otro lado. Siempre en yoga hay que estar equilibrado. Vamos a hacer los dos lados. Así que vamos a estirar la pierna izquierda. Damos un pequeño golpe hacia la derecha y bajamos. Hacia delante. Muy bien. Lo mismo que decía antes. Para este lado funciona igual. Si no llegamos al suelo. Pues la mano un poco arriba del tobillo. Incluso puede ir debajo de la rodilla. Abriendo el pecho. Triconasana. Y desde aquí. Inhalando. Doblamos rodilla de delante. Y vamos al reno número dos. Recordad. La pierna de atrás es extendida. Vamos a juntar esa extensión de estiramiento en las caderas. En las ingles. La rodilla de delante. Bien. Abierta. Brazos extendidos. Pecho abierto. Y bajamos. Hacia delante. Paso a la asala. La mano extendida. Derecha. Haciendo una línea diagonal. Desde el cabrón. Derecha. Hasta la mano. Derecha. Ahora subimos hacia arriba. Muy bien. Y expiramos. Y bajamos la mano. Pierna hacia atrás. Perro boca abajo. Y desde aquí. Vamos a bajar rodillas. Hacia la esterilla. Y más o menos. Llegando de punta a punta. De la esterilla. Nos intentamos sentar. Hacia atrás. Sobre los talones. Iniciando. Bajamos. Hacia delante. Si podemos apoyarnos la frente. Vamos a extender los brazos. Liberar los hombros. Esto es una postura de relax. Es una variación de balasana a la postura del niño. Pero igualmente estamos trabajando la abertura de caderas. Y desde aquí. Levantamos la cabeza. Caminamos hacia la cadera con las manos. Vamos a cruzar los pies. Y nos subimos hacia el otro lado. Muy bien. Le voy a poner en el medio. Desde aquí. Vamos a bajar vértebra por vértebra. Ayudándonos de la fuerza abdominal. Subimos piernas. Con las rodillas dobladas. Y vamos a buscar con los dedos de la victoria. Los dedos de los pies. Abrimos rodillas hacia arriba. Y las enviamos hacia abajo. Como si quisiéramos tocarnos las axilas con las rodillas. Podemos hacernos un pequeño automasaje. Muy bien. Esta es la postura del niño feliz. Así que a ver esas sonrisas. Muy bien. Cerramos. Con la ayuda de las manos. Y con un pequeño empujón. Nos levantamos. Ahora juntamos la planta de los pies. Inspirando. Elongamos la espalda. Y bajamos. Flexionando desde la cadera. De momento no vamos a rebundear la espalda. Inhalamos otra vez. Bajamos. Otra vez. Enhalamos. Con cada exhalación bajamos unos centímetros más. Ahora sí que ya podemos... Ah, por cierto. Podemos agarrarnos los pies por delante. O incluso si queremos. Por debajo de las piernas. De acuerdo. Lo que más os apetezca. Y sentáis que hoy va a ser mejor. Inhalamos. Y ahora podemos exhalar curvando la espalda. A ver si tocamos con la cabeza a la punta de los pies. Por ejemplo, hoy toco, pero hay días que no pasa nada. Cada día es diferente. Cada día nuestro cuerpo está diferente. Así que no hay que preocuparse si no tocamos. Y lo vamos. Subimos. Y ahora vamos a realizar la última postura. Vamos a sentarnos con la postura cuadrada. y se pone el tobillo encima de la rodilla de la pierna contraria. Yo empiezo con la pierna de izquierda arriba, por lo tanto tobillo encima de la rodilla derecha. Lo que vamos a hacer ahora es dejar que la gravedad baje esta rodilla hacia abajo. No vamos a preocuparnos si está muy separado o no, no pasa nada. ¿De acuerdo? Y es una postura perfecta para realizar una pequeña meditación. Así que vamos a bajar un poco la rodilla hacia el pecho. Las manos se pueden quedar aquí en las rodillas o incluso una encima de la otra. Cerramos los ojos y dejamos sin tensiones nuestros músculos. La gravedad nos ayude a bajar y abrir estas caderas. Rezar una meditación después de la abertura de caderas es fantástico porque estas secuencias lo que hacen es desbloquear nuestro primer chakra. Es un centro energético en el que se guardan muchas emociones, donde se guardan las cosas que a veces no decimos. Vamos y al exhalar cambiamos de pierna. Tenemos que hacer las dos. Ahora yo voy a poner el tobillo derecho encima de la rodilla izquierda. Manos encima una de la otra. Y lo que decía, si sentimos esta liberación emocional no pasa nada. Incluso a veces podemos sentir que tenemos ganas de llorar. Fantástico. Vamos a aceptarlo y vamos a dejarnos ir. Vamos a apuntar, por ejemplo, las respiraciones para estar concentrados. Inhalamos. Exhalamos. Uno. Inhalamos. Exhalamos. Dos. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Tres. Inhalamos. Exhalamos. Cuatro. Inhalamos. Exhalamos. Vamos a abrir los ojos y con la ayuda de las manos les hacemos esta postura, vamos a sentarnos en la posición más cómoda, si queréis ahora podríais continuar la meditación, ya se ha terminado la sesión de hoy, si os ha gustado podéis darle al like, podéis suscribiros y si queréis otra secuencia, pues podéis escribirlo, comentarlo y muchas gracias para realizar esta secuencia de vestido de cadera conmigo.